¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo nuestros antepasados elaboraron hermosos telares como este? Bueno, pues en el Día del Campesino, una asociación Gotitas de Miel ha sobre todo promovido el telar utilizando la pushka. Veamos si conozcamos un poco más su técnica. La asociación Gotitas de Miel realizó una exposición y demostración de la elaboración de tejidos con la técnica de la pushka, actividad realizada en las instalaciones del Museo de Chincha. Nuestras cámaras registraron cómo alumnos de algunas instituciones educativas de nuestra localidad realizaron la técnica del telar ancestral, practicando dicho procedimiento que los ayudará en su concentración y su desenvolvimiento. Así también dialogamos con una madre de familia que desarrolla esta técnica y nos contó cómo ejecuta la misma. Para conocer un poco cómo se realiza este procedimiento del telado, nosotros vamos a dialogar con la señora Eva Champi-Hualpa, quien justamente nos va a hablar detalles de cómo se hace este proceso. Cuéntenos un poco, ¿en qué consiste? Este trabajo consiste en tejer el algodón para hacer las chompas, chalinas, chulos, chuchullos, todo, ¿no? Este proceso es ancestral, digamos, se utiliza hace muchos años atrás. Sí, muchos años atrás utilizaron esto. Un poco el material que ustedes utilizan, ¿dónde extraen esto? ¿El algodón? Sí, el algodón. El algodón y la pusca. ¿El aparato que ustedes utilizan? Sí, ¿utilizas? Esto. Es la pusca, sí, la punta es más a la vuelta, la punta. Sí, sí. Bueno, veo que le dan vuelta, tratan de alguna forma de alargar el hilo del algodón para un poco elaborar, digamos, el hilo. ¿Qué utilices? ¿Utilizas? Sí, ahí depende de sacar delgado, grueso, depende de esto, ¿no? De la pusca. Por su parte, la responsable de la asociación Gotitas de Miel manifestó que esta técnica no debe perderse y que afortunadamente continúa practicándose. Todo saludar a la población de Chincha y al señor alcalde, las autoridades que nos han permitido al museo para llevar este taller en honor a hoy día por celebrar el Día del Campesino. Una pequeña demostración a los que vienen a visitar a nuestro museo, a los que están visitando. Sabemos que ellos han hecho el telar, nuestros campesinos iban sembrando y también a veces cuando iban pasteando su ganado, también iban hilando la lana de la oveja, de la vicuña y de la alpaca. Pero en esta ocasión tenemos la lana del algodón. Como ustedes habrán visto, nuestro grupo de la asociación Gotitas de Miel, los chicos están representados por la institución educativa George F. Kennedy y Corbeto Roca, de acá de Chincha. Y tenemos a Piero, que es un niño de 10 años de la institución educativa Virgen de Fátima de Alto Larán. Estamos realizando este taller. Hoy día ellos han querido demostrarle a toda la población chinchana lo que se viene realizando en la asociación ambientalista de Gotitas de Miel en la Arte Ancestral de la Pusca. Bueno, háblenos un poco justamente del trabajo que estamos apreciando en esta mesa. Son algunas confecciones que se han realizado con esta Pusca y también con el propio material natural que uno puede sacar del campo, ¿no? Del campo de cultivo. Claro, por ejemplo, gracias a la zamaca orgánico, que ellos nos envían el algodón orgánico, que queda en el desierto de Ocucaje, gracias al fundador Alberto Benavides Ganosa. Ellos nos están enviando el algodón para poder hacer el hilado, el arte de hilado con el piruro. Acá tenemos el piruro. Entonces los chicos van a despepitar el algodón, ¿no? Van a sacarle todas las impurezas que a veces viene de cuando uno comienza a recolectarlo. Y de ahí comienzan a formarlo en unas pequeñas torrejitas. Lo van alargando, lo van así paliando y se van echando como espuma. O sea, cuando esté bien espumoso, ellos comienzan a practicar, a hacer un poquito de su movimiento de sus dedos, comienzan a sacar el hilo, ¿no? Así. Y ya tienen preparado su piruro como lo van a ver a Piero. O Ariana, que si puede venir Ariana. Porque esos son los pasos que se estamos dando. Ahí está Ariana, ya tiene el hilo. Ya le hemos sacado de acá. Ya. Su mano tiene que estar súper secas. Ya. Y ella está haciendo una demostración ya de cómo amarrarlo en el piruro. Ya con el algodón seleccionado. Es un procedimiento de bastante paciencia. Paciencia y concentración y desestresa tanto al niño como al adulto. Tú sabes que ahora en la concentración se necesitan más habilidades en la mano y ella lo tiene, ¿no? Y aparte que ella ha descubierto que ha mejorado en su concentración, ¿no? Y ha mejorado en tener paciencia, ¿no? A las cosas y a su creatividad. Ya. Y acá por lo visto, ella lo está teniendo a... Ahí. Lo está teniendo este... El piruro lo está soltando, no tiene ya... Tiene la... Ya lo maneja. Y a ella le ha costado dos semanas. Para poder aprender el hilado, ¿no? Es importante que estas prácticas ancestrales no se pierdan, ¿no? Y sobre todo hoy día que es el Día del Campesino poder un poco revalorar todas esas técnicas, todos estos conocimientos. Sí. Ahora hay que emprender porque esto no solamente es el arte del hilado, sino también valorar nuestra cultura, nuestra historia. Como chinchanos, como peruanos, que ha puesto el ojo del mundo a nuestros mantos, ¿no? Ustedes habrán visto los mantos. Y también al cuidado del medio ambiente. Porque ustedes han visto que ellos están hilando sin necesidad de corriente. Energía eléctrica. Solamente la energía de las manos. Y otro que las pepitas, las pepitas de algodón, ellos lo siembran en sus jardines de sus casas. Claro. Estas pepitas, que son de color marrón y orgánicas, ellos lo siembran en su jardín o en su pequeña maceta, ya sea de material de plástico, de botella de plástico, o sino de su pequeño espacio que tengan en su casa, ¿no? Su maceta, su tierrita, su jardín o los mismos sardineles que tenemos al frente de nuestras casas. Se puede sembrar y ellos van a tener el algodón.